En el Cementerio General Santa Isabel de Santa Ana, se encuentran realizando preparativos previo al 2 de noviembre. Retoques de pinturas y elaboración de murales son parte del nuevo rostro que se le está dando. En el interior del Camposanto, muchas personas se dedican a limpiar tumbas y a ofrecer sus servicios. La edad es lo de menos para realizar el oficio, muestra de ello es Doña Mercedes, quien a sus 85 años continúa limpiando tumbas. Los precios oscilan entre los 2 y 5 dólares, a veces puede ser mayor, eso depende de la dificultad del trabajo. Hay tumbas que requieren una intervención más sofisticada, como la colocación de cerámica. Mientras se llega el Día de los Difuntos, muchos sepulcros empiezan a lucir otra fisonomía. El misterio que este Camposanto encierra es lo de menos para quienes se dedican a limpiar y reparar tumbas. Algunas personas decidieron adelantarse y adornar el sepulcro de sus familiares. Este es el ambiente previo al 2 de noviembre en el Cementerio General Santa Isabel de Santa Ana. Con imágenes de Josué Polanco, informó Luis Vanegas. ATV Noticias. Ativ Noticias. Ativ Noticias. Ativ Noticias. Ativ Noticias.